Yo sé que entre tú y yo las cosas no se dieron Pero mejor que esos recuerdos se perdieron Es mejor estar así cada uno con su vuelo Y si algún día nos vemos que sea en el cielo Hay que aceptar las consecuencias, tú misma te envolviste Te enamoraste de otro y me perdiste Está bien que yo no sea lo mejor de este mundo Pero ninguno como yo y no me confundo Lamento todo el tiempo en el que estuvimos juntos En verdad quisiera mejor cambiar de rumbo Un amor de mentiras, eso es lo que tú ofreces Y lo que hiciste lo vas a pagar con creces Ahora no me preocupo y la cartera ya tiene un sobrecupo Para todo me alcanza, el carajo nuestra alianza Señor bendicime y líbrame de aguas manzas En ti ya yo no creo Nuestro amor fue para ti todo un recreo Dejo el equipo tal y como lo hizo Leo Yo sé que entre tú y yo las cosas no se dieron Pero mejor que esos recuerdos se perdieron Es mejor estar así cada uno con su vuelo Y si algún día nos vemos que sea en el cielo Sé que ahora quieres volver pero no es lo mismo A veces pienso y me sorprende tu cinismo Dime que es lo que hiciste, mandaste hasta el abismo Después de eso el corazón va de turismo Esto no es como el fútbol, no hay favoritismo Estoy como el once, ya por nadie me complico Si el corazón se muere, ya nadie más lo hiere Si la letra se pega es porque te conviene Yo sé que entre tú y yo las cosas no se dieron Pero mejor que esos recuerdos se perdieron Es mejor estar así cada uno con su vuelo Y si algún día nos vemos que sea en el cielo En el cielo Dry Drymos L-S-S-H Central Music